El accidente cerebrovascular que tiene varios nombres que se puede llamar también derrame cerebral, ictus o stroke es básicamente una emergencia médica que requiere atención urgente porque en esta situación la persona, el paciente que la está sufriendo tiene apenas 4 horas y media para recibir la atención adecuada de un hospital preparado y evitar desenlaces fatales como decíamos hace un momento y también porcentajes de discapacidad muy altos pero básicamente que se produce cuando se detiene el flujo sanguíneo hacia este órgano tan importante del cerebro y básicamente puede ser por dos causas, uno que se llama el accidente cerebrovascular isquémico en donde lo que sucede es que se tapona una arteria, un vaso sanguíneo y por lo tanto pues no recibe ese flujo de sangre en esta zona del cerebro y pues tampoco llegan los nutrientes y el oxígeno. Este es el caso más común, digamos que el 80-85% de los ACVs corresponden a esta causa isquémico cuando se obstruye el flujo sanguíneo hacia el cerebro y hay otro porcentaje que está entre el 15 y el 20% que se llaman ACVs hemorrágicos en donde lo que sucede es que se rompe, estalla esa arteria, ese vaso sanguíneo y por lo tanto tampoco pues llega el nutriente y el oxígeno adecuado hacia esa zona del cerebro. Tres grupos de condiciones, uno que se llama técnicamente asimetría pero es más rápido de entender, es decir, rostro caído, cuando parece que la cara se está torciendo y ese es uno de los signos que puede tener un paciente con ACV, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, se le pide una prueba que sonría y no puede porque se empieza a bajar la comisura del labio. El otro es la dificultad para expresarse, para hablar. El paciente no puede articular adecuadamente las palabras y esa también es otra de los signos de un paciente. Y finalmente, lo que se llama hemiparesia técnicamente, pero es la dificultad para mover una parte del cuerpo. Normalmente corresponde a un solo lado. Entonces se le pide, por ejemplo, al paciente que levante los brazos, que los trate a tener y rápidamente se le cae una de las extremidades, ¿no? Siente entumecimiento, como que estuviera amortiguado. Cualquiera de estos tres signos que les he comentado pueden ser indicadores de que el paciente está sufriendo una ACV. De hecho, básicamente, que tenga uno de estos hace que ya tenga que trasladarse al hospital oportunamente y ser evaluado por el personal calificado. Pero son signos y síntomas realmente muy fáciles de identificar. Obviamente hay otros que se acompañan en diferentes tipos de pacientes. Por ejemplo, un dolor de cabeza intenso. Los pacientes dicen que es el dolor de cabeza más severo que han tenido en su vida. Entonces eso también les debería obligar a ir a un hospital preparado. Hay pacientes que tienen visión borrosa, que no pueden ya mirar bien. Entonces otro signo más. Pero los que mencioné inicialmente, rostro caído, dificultad para articular palabras y dificultad para mover, esos también son los que deben ser considerados por la comunidad.